Música Música Mientras tanto, en un oscuro recoveco de la Cueva de los Gigantones Estaba esperándote ¿Sabes dónde está? No le veo desde aquello Laura decide buscar a Alonso en el último sitio en el que estuvieron juntos Es decir, en la base militar abandonada Alonso, si estás por aquí, no me vaciles y sal ya Que este sitio siempre me da mal rollo Me siento como observada Laura continúa su búsqueda por los lugares que frecuentaba Alonso 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 No me digas más Viniste a comprar tabaco y ya no volviste Puñetero tabaco Eso no lo advierten en las cajetillas ¿Pero en qué coño estabas pensando, Alonso? Y como siempre lo de fregar para otro día, ¿no? Bajando las escaleras del templo de Devod, su sótano esconde un oscuro secreto Mierda Ahora sé justo en qué planeta ya no está Mierda 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 Open Mierda 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 Bam wir liked Aqui seasons